¿Qué tal amigos? Llegó el fin de semana, habrá 11 competencias este sábado y la información que usted requiere a través de Conexión Hípica con las voces de los protagonistas. Para esta oportunidad tendremos invitados con una información valiosa. En primer término, Kevin Jurado, el aprendiz de sensación, hasta el momento en lo que va de campaña, lleva 7 triunfos. Todas las semanas lo vemos cruzar el disco en ganancia y, por supuesto, para esta reunión tendrá varias montas de primer orden. En cuanto a la información de pista, ¿quién más que la voz autorizada del mago de reloj de Lucho Salas, quien recomendará un cierre ganador para abaratar los costos en esa combinación seguramente ganadora de la cuádruple sabatina. Hablando de este programa, tendremos un clásico. Será en honor a aquel tordillo que hizo historia, ganador del derbi nacional, ante otra campeona, Madame X. Por supuesto, hablamos del tordillo del Tenza, Grozny. Esto se hará, se tendrá ese merecido homenaje en un clásico en su honor con 8 juveniles en acción. Allí la pareja protagónica, Dani Istori, por una parte, ganador del Lux, ante una Special Lady, ambos hijos de Kung Fu Mambo, en este caso Special Lady, la potranca, con los favores del tren de carrera, en esta ocasión puede hacerse inalcanzable. Vamos de lleno a entrar con la información. Una jornada que trae, además, varios incentivos. La cuádruple, con un pozo de arranque cercano a los 10 mil soles, se espera una recaudación que supere o esté cerca de los 70 mil soles a repartir. En cuanto a la apuesta siempre seguida, siempre jugada por los apostadores, en este caso el dupletón, vaya que se está jugando bastante bien. La semana pasada, la última, el último dupletón, tuvo una recaudación superior a los 35 mil soles. En esta ocasión, esta oportunidad, abriendo la jornada, tendrá un proyectado de 20 mil soles. Son a primera de la tarde. Tomen en cuenta que Martín Chuan no tendrá la oportunidad de hacerse caballero, de conducir este fin de semana, motivos de salud, lo alejan de las pistas. Así que estaremos atentos con los cambios de monta. Marinero de luces, ya ha sido confirmada la conducción de Edwin Talaverano. Es el favorito en esta que abre la programación. Pero vamos de lleno ya con nuestros invitados. Kevin Jurado viene brillando y tendrá a uno de los rivales, el favorito, Archimillonario, en esta propia primera de la tarde. Vamos con la información del aprendiz. Sí, gracias a Dios. Las cosas están saliendo muy bien. Y con los preparadores que nos siguen apoyando. Y nosotros haciendo muy bien las cosas encima del ejemplar. Y siguiendo ganando y seguir demostrando que tenemos bastante capacidad para seguir adelante. Hablando de oportunidades y esas pruebas para mostrar tu talento, tu mejoría. Vamos a arrancar con lo que serán los compromisos de este sábado. En la primera, Archimillonario, ya lo conoces, un caballo de una sostenida atropellada. Ahora, generalmente, atropella afuera. ¿Tendrá esta ocasión que presentarse por cajones internos? ¿Cómo es el chance ante caballos veloces como marinero de luces? Claro, sí. Esperemos que el caballo, el tren le sea muy favorable. Y que el puntero, esperemos que no tenga ese remate. Como el que tiene Archimillonario. Porque Archimillonario es un caballo que atropella muy bien al último. Porque su anterior me lo demostró, me lo demostró que tiene para grandes cosas este caballo. Ya no está marinero de luces en la actuación de Negan este sábado. Un caballo que fue capaz de presionarlo. Ahora, en este lote, su chance es evidente. Sí, el Negan es un caballo muy ligero. Yo creo que colocándose adelante y grabándolo muy bien, yo creo que va a ser una muy buena carrera. Yo estoy seguro que la va a ganar. Oído el tambor. Ya escucharon lo que le agrada a Kevin Jurado en esta primera parte del programa. Considera que Archimillonario tiene toda esa capacidad para hacer valer su atropellada e intentar someter al favorito marinero de luces. En esta primera de la tarde, vamos a incluir también a dos ejemplares en esta primera de la jornada. Por una parte, Tiffany con Carlos Trujillo, la Zaina del Unicornio. Siempre, en caso de que se presente un tren de carrera, ella hace valer esa atropellada corta para definir por el triunfo. Y otro que reaparece, Américo Son, un caballo que ha sido corredor en el campo clásico. Le han dado todo el tiempo del mundo y la confianza de su galopador, del Coco a Yarsa. Viene bien, ha acudido al partidor y es un caballo de clase que ante esto se espera siempre una actuación de calidad. Así que son los probables definidores en esta primera del programa. En cuanto a la segunda, la segunda de la tarde, tenemos fresco el recuerdo de lo que fue el debut de Lola Luz, la número 8, y también lo que fue su segunda presentación cuando fue tercera detrás de dos yeguas de talento, de capacidad, Maya Bonita, que para esta jornada será parte del clásico Grozny. Y allí estuvo también en persecución de Corizan, que está lista para lo que será su primera victoria. No obstante, hay una potranca que prueban en la arena. Se trata de la saeta rubia, la número 1, la hija de Kung Fu Mambo. Es yegua rápida, yegua salidora, hija también de Gringalí, que en su momento también tuvo esa característica. Ante este lote, la de Doña Licha, la preparada por Rafael Herrera, debe hacer valer esa explosividad para ser considerada por el triunfo. Y otra yegua que no le podemos quitar el crédito, Proeza, la hija de Saudel, la que presenta Agosto Olivares, entrenador que está en racha todo lo de meta. Y es una yegua poco corrida, que ante estas también mostrará progreso, en lo que será su cuarta presentación. Avanzamos en este programa, tercera de la tarde, 800 metros, recta. Por una parte, Gaile es la única que ha sido capaz de ganar en este recorrido. Lo hizo siendo juvenil, mucho tiempo atrás, pero derrotó a ejemplares que luego confirmaron Medieval, ganador de varias competencias, fortísima. Actualmente en boga, una yegua productiva, la Delta y Breit. Vuelve al recorrido, un lote bastante diezmado. Y la confianza de Juan Pablo Medina, esta mañana tuvimos oportunidad de conversar con él y cree que estará al tope del marcador. Y el tordo, el veloz presentado por Agustín Vázquez, que es otro ejemplar que el recorte de metros lo favorece ampliamente. Y con un José Reyes deseoso de cruzar el disco en ganancia, luego de recuperarse de una lesión que lo mantuvo al margen por espacio de un mes. Así que es una carrera donde sobresalen ambos ejemplares abiertamente. En cuanto a la cuarta, la cuarta de la tarde, una carrera que proyecta diez mil soles a repartir en cuanto a la jugada de la trifecta. Y el campeonísimo, el número uno, el crédito de Paolo Guerrero, ya está por ganar. En su última estuvo segundo detrás de Prototipo, un juvenil que concita expectativas, se muestra bastante útil. El Zaino, el cara blanca de los colores de los eucaliptos, él fue claramente segundo, aguantando la presión de sus rivales. Y ya le llegó la hora. Al igual que otro caballo que ya está listo para esa esperada primera victoria, Belichit, el número diez. Entendemos que puede haber algún cambio de monta pendientes. Con la información oficial, fue contemplado en su reciente porrito almanza, esperó un tanto y eso le permitió a él del Gina Santa Rosa, escaparse, Caribe. Y ahora ya con esas experiencias vasos, tercera presentación, es candidatazo. En teoría puede ser un uno para uno. Vamos a sumar dos ejemplares, ya que es una carrera válida para la trifecta con buen pozo. Tildillo, el número cinco, antes de su debut había mostrado talento, capacidad, su estreno no fue del todo positivo, lo llevaron al partidor entre semana, dejó diecinueve, un pique con Miguel Vilcarima. Debe mostrar progresos en esta segunda presentación y de haber violencia, ya que tanto el uno como Belichit son ejemplares que se mueven en velocidad. El aprovechador puede ser Mr. Wilfred, el número seis de todas todas, estará metido en las jugadas de trifecta. Avanzamos con la información quinta de la tarde. Usted siempre tiene esa alternativa vía online, a través de las plataformas digitales, acceso a internet. Vamos a buscar el acierto en esta apuesta de la cuádruple. Hay varios incentivos en las apuestas, en las jugadas, varios pozos a repartir. El más interesante, el que consiste interés, es la jugada de la cuádruple, con 70 mil soles es lo estimado. Pero la oportunidad de acceder a este menú es vía internet a la plataforma telepodromo.com, así como la red de agencias que funciona tanto en la ciudad capital Lima, como en las distintas provincias. A través de esas casas de apuestas, de juegos, usted puede estar inmerso en esta oportunidad de apostar en las carreras a diario que vienen arrojando excelentes dividendos. En la quinta, Cereso Rosa, ya más hecha a la mano de Jesús Motaban, en su última, logró arrimarse cuando ya todo estaba dicho en favor de Vlad Angelo, le llegó muy cerca a la que condujo Martín Chuan. Creemos que le llegó la hora, no llegó ya probada en el campo clásico, que en esta serie del Handicap es indescartable la llamada a ser la primera cotizada. Y su rival inmediato es Constantino, el número 8, con Carlos Trujillo, ha sabido ganar, este hijo de Eon Jacob, vuelve a la curva, pero es una distancia de su agrado, un caballo que se mueve con efectividad, corre algo abierto, pero bajo la mano, siempre ganadora de Carlos Trujillo, es el lógico rival. Así que son los llamados en esta quinta de la tarde, en tanto que la sexta, la información de Kevin Jurado, Gidera en torno a Negan, cree que es una de sus mejores montas para esta reunión, en su reciente, estuvo presionando desde el vamos a este ejemplar marinero de luces, no deslució, fue tercero claramente, y creemos que debe ser un aspirante de feria. Y por otra parte, Stefanini, el número 6, su última, hay que borrarla, a pesar de que tiene pocos días de descanso, que en un principio teníamos la duda de si en definitiva iba a correr, pero el propio Ángel Menéndez nos confirmó que estará en esta competencia, que haya sido confirmado, y cree que ahora va a correr desde el saque a buscar violentamente la delantera, cree, considera que ahí estuvo el factor para que este ejemplar fallara en su reciente, al estar un tanto contemplado, Arevalo no lo conocía, considera que va a ser el Stefanini de su regreso, el argentino del Stolos Mustang, y el caballo que viene de derrotar los Nati Pegasus, el número 7, ganó bien un caballo batallador que ya encontró la senda de la victoria. Avanzamos a lo que será la carrera central de la tarde, el clásico Grozny, son ocho ejemplares en acción. La pareja del Doña Licha es la que concita las mayores expectativas. Dani Istori fue capaz de ser cuarto en el término nacional mostrando nivel ante ejemplares de la talla de novillero, de Nudoremberg de Ojo del Milagro, y bajando de distancia se adecuó para ganar si se quiere con cierta solvencia este hijo de Kung Fu Mambo. Es un caballo en plan ascendente y Special Lady vendió caras de derrotas ante su compañero de Stutt, a pesar de que tuvo presión en las primeras distancias de caballos como Parabelum. Ella mantuvo el paso solamente cediendo a mitad de recta. Con un tren de carrera en teoría más desahogado, puede hacerse temible esta que conduce Miguel Vilcarima. Es momento del análisis preciso para la apuesta de la cuádruple. Vamos a iniciar la información. Octava competencia del programa, 70 mil soles es lo prometido en las apuestas. Vamos a arrancar la selección con Good Light, el número uno. Un caballo que reapareció a lo grande, se vio solvente, sólido, ganando, dominando de principio a fin. Un ejemplar que sale bajo de serie, tallar de regreso a la recta. Fue aligerado desde la gatera entre semana, cubriendo con Juan Eugenio Enríquez, 25 para los 400 metros. Un caballo que viene de correr con otra gente, se aprecia muy bajo ya en la tabla 3 y con la monta enérgica de Juan Eugenio Enríquez, este temible rival, este de los colores del Edén. Vamos a avanzar con la selección los de afuera. Jibarito va a vender cara a su derrota, ya Luis 13 lo conoce, un caballo que depende siempre de una partida idónea, a veces retrasa, pero de contar con esa fortuna es otro ejemplar candidatazo en esta primera de la cuádruple y Nikita, la número 12 más hecha ya ha aprendido a rematar y hay que tenerla en cuenta, hay que incluirla para no caernos en esta primera de la cuádruple octava competencia de la programación. Es hora de seguir con esa valiosa información que nos tiene Kevin Jurado yo que aprendiz clave en las carreras de la cuádruple con compromisos de primer chance vamos con su reporte adelante Kevin. Sí, Bladejer es un caballo que conmigo ha hecho muy buenas carreras ha ido evolucionando muy bien y yo creo que el caballo que si corre colocado corre muy bien y así como ha estado corriendo conmigo anteriores veces yo creo que va a ser una muy buena carrera yo creo que puede estar peleando la carrera. Brangelina la conoces has ganado con esta presentada por Roberto Salas acude baja de lote con ese descargo puede ser una de los ejemplares considerados como cierre en esta reunión yo creo que sí porque la yegua también anda un poco bajo de lote y donde donde parta bien y parte entre los entre los punteros o con el grupo yo creo que va a rematar muy bien la yegua y Stropberry de la caballeriza que te viene apoyando la aurora una yegua que ya cuenta configuraciones con placés yo creo que con el descargo también se pone a valer sí, sí la yegua la yegua sí tiene que que partir bien solamente porque su última carrera no partió muy bien porque creo que habían ligeros o algo así pero creo que si mañana parte entre los punteros yo creo que va a ser una buena carrera también el día de mañana la vez anterior recomendaste sin titubeos a la mistiana como el ejemplar que más te agradaba ahora vamos con el presente esta reunión sabatina que es lo que más te gusta para esa recomendación a los aficionados Negan y lo que me gusta es Negan porque es una es una yegua tijera y yo creo que colocándose adelante y y graduándola muy bien yo creo que va a ser una buena carrera la mía y la suerte en este programa Kevin muchas gracias Abraham y suerte suerte en el programa y muchos saludos a todos los televidentes bueno le gusta Negan le gusta con características de imperdible también asoma a Brangelina como una gran carta es la recomendación de el eficiente aprendiz vamos a continuar con la información de la cuádruple en esta novena de la tarde todos los caminos al menos en el análisis conducen a una yegua joven llamada la pradera la número 10 un ejemplo que ante esta serie del handicap cabeza de serie fue capaz de militar ante ejemplares de la categoría de Ana Gracia en el campo clásico llegando muy cerca ha corrido en el lote de imparable de ejemplares como Mustafá y visto el lote la manera como viene ejercitando entre semana hace 15 días la vimos muy bien cubriendo los 1200 metros en 1.14 llegando con fuerza con solidez en su remate 12-3 y parando en 1.20 y fracción aunque Kevin Jurado nos hacía ver el chance de Black De Geer el número 1 hay ejemplares de chance como el mismo irreverente que viene mejorando pero en respeto a esa jerarquía al nivel de los rivales que ha enfrentado la pradera la número 10 vamos a considerarla como el cierre ganador para esta programación en cuanto a la décima estamos en la cuádruple y quien mejor que el mago de reloj Lucio Salas el hombre de los tiempos para que nos dé ese cierre esa información precisa para buscar el acierto en esta jornada sabatina ¿cómo estás Abraham? un saludo a todos los televidentes de Monterrico TV y tu programa Conexión Hípica me preguntan en la cuádruple para el día sábado que tienen un buen pozo vamos a ver cuánto es el pozo de la cuádruple un prego proyectado de 70 mil soles una yegua en la novena carrera que la verdad sinceramente cuando vi los programas los vi los pesos más o menos uno ya va viendo más o menos buscando el pronóstico la pradera el número 10 corre en la novena carrera y le ha tocado un cajón ideal para ella que fue correr de menos a más por eso aunque hoy se la yegua ligera y viendo sus aprontes en la pradera la hemos visto muy bien en los dos aprontes de 1200 metros esa apronte de 1200 en 1114 con 114 la yegua salió ligera venía en 22 y fracción 28 y fracción los 500 34 los 600 y yo pensé sinceramente que la yegua se iba a parar un poco y no fue así y remató fuerte en 114 y parando 1 a 20 1300 metros remató para cualquier ejemplar es muy buena pronte creo yo que la pradera si vemos el programa lo que ustedes aprecian por supuesto todo lo que tiene su programa su humanario esta yegua tiene por ahí le vemos un tercero imparable y mustafá colocamos en esta carrera a imparable y mustafá yo creo que sinceramente también sería favorito como la pradera creo que es una yegua que inclusive hizo a pronte final del día martes en 1412 en 22 venía los primeros en 10 4 y parando 28 para mí la pradera debe ser todo normal de repetir a la forma como yo le he visto en los afrontes creo que para mí es la ganadora y puede responder a mi pronóstico en la novena yo les aconsejo que coloquen de todas maneras ese número 10 la pradera en todas sus cuadras la información adelantada para la reunión de este lunes habrá actividad también en monterrico hay una yegua por supuesto no es para el lunes habrán le estás preguntando yo creo que una yegua también para el día sábado hay un premio proletario vale de oro de 15 mil soles y la verdad este número 8 gai y corre la tercera el día sábado para mí creo que puede responder con éxito a mi pronóstico porque es una yegua que recordemos que los 800 metros en la cual va a correr el día sábado en la segunda carrera que ella corre por supuesto hace un buen tiempo en la condicional que ella debutó primero llegó a tercero cuarta y en la segunda gana en 800 metros y ahora está en un lote para mí ideal para luz como para lucirse porque ha corrido en bien con Kim ha estado corriendo con Centani Graciana en el lote de arriba ahora va a un handy que llegan casi cabeza de serie consultando con Pablo Medina le gusta el compromiso creo que hay una igual ligera casi libre por fuera es otro que le podría recomendar a todos tus seguidores de su programa Conexión Típica habrán tanto Gaibe como La Pradera para el día sábado la mayor suerte en tus pronósticos Lucho no, gracias a ti Abraham y si te atento para ayudar a apoyar darle más información al público apostador pero lo que vemos siempre en toda la mañana de pronto estamos aquí muy temprano por supuesto y para conmigo será hasta otra oportunidad y le deseo mucha suerte a todo el público apostador Dos fijas les presenta Lucho Salas Gailes para hacer caja y ese cierre ganador coincide con nosotros en el análisis en torno a la imperdibilidad de La Pradera en la antepenúltima del programa llegamos a la penúltima Brangelina se encuentra en una serie bastante favorable muy aparente ya que Benjurado ha logrado hacerse inalcanzable vencer con esta que entrena Roberto Salas que viene ganando también todas las semanas es la primera marca la llegó a vencer y en combinaciones económicas puede también funcionar como un cierre pero vamos a intentar buscar mejoría en cuanto a los dividendos con Dark Devil el número 8 este ejemplar también se aprecia algo bajo de serie Rito Almanza viene corriendo de manera notable muy efectiva en las últimas semanas y también lo hemos visto galopar en la pista principal eso es aval de que el caballo al menos se presenta con salud con disposición para este compromiso y otra que viene bajando ya se hace peligroso un buen quiebre la más brillante la número 3 la que presenta Gonzalo Cueva en esta penúltima de la jornada llegamos a la del cierre vamos a buscar el acierto jugada de cuatrifeta bastante pareja de alternativas esta competencia que le pone punto final a la jornada los favoritos vamos a marcar Wichita una yegua joven con Carlos Trujillo ya le toca enseñar todo su poder mejorando lo que fue su reciente compromiso e Indiana la número 10 se nos antoja que será una carrera bastante movida bastante intensa en las primeras de cambio y esta le corre y le corre mucho a JJ Enrique es una yegua que sabe definir atropella con éxito está ya amagando con esa nueva victoria vamos a incluir a otro ejemplar que viene de ganar es cierto pero lo vimos con solidez pasó con soltura hablamos de Ginto el número 1 viene de obtener esa victoria corriendo por cajones interiores descoyó y se vio sólido un caballo joven nos llama la atención que en la reciente tenía precio estaba en venta y fue tal el avance el accionar que mostró que ya corre sin venta en público así que hay que incluirlo Ginto el número 1 asomaremos a Firenze el número 2 el Tordillo otro ejemplar que viene de mejorar en este último ciclo y Carlos Javier Herrera vaya que lo conoce a este que presenta David Valdivia otro entrenador que está reapareciendo ya lo debe cumplir alguna suspensión y Vasco Kit el número 7 el que conduce Jair Millares otro ejemplar que se mueve en velocidad es un caballo aprovechador en ese primer grupo siempre es expectante y ya con múltiples figuraciones puede llegarle la hora de alcanzar cruzar el disco en ganancia así que son los llamados en esta competencia de cierre tanto Lucho Salas como este servidor coinciden en la imperdibilidad de la pradera cierre ganador la castaña del Black Label la invitación es a seguir en sintonía a probar suerte en estas diferentes apuestas sobre todo en la cuádruple que promete un excelente pozo y la invitación también es a seguir en sintonía en la programación de Monterrico TV muchas suertes en sus apuestas y una feliz noche para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!